¿Cuántas veces tuve que escuchar? No es posible, no se puede Dicen que algo no funciona bien Que eres raro, diferente Si tienes que elegir Elige ser feliz Aunque ahora no lo ves No estás solo Ponte en pie No te rindas Ya verás Que el que aguanta Gana El tiempo es el tesoro Aprendelo bien Solo tienes una vida Nada menos Nada más Si tienes que elegir Elige ser feliz No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Las mariposas Las noches de estrellas Las puestas de sol Las mariposas que te hablan de amor Aunque ahora no lo ves No estás solo Ponte en pie No te rindas 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 Gracias por ver el video